Y les han robado los yanquis, los ingleses, les han robado a Venezuela miles de millones de dólares. Se lo han robado, así tranquilamente. ¿Por qué? Los estados imperialistas tienen prácticas gángsteriles. El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, ha condenado enérgicamente las acciones injerenciales. Con el 80% de los votos dan los resultados. El presidente Nicolás Maduro gana las elecciones cuando ya el conteo está en 80%, por lo tanto ya es irreversible. Mucho antes de las elecciones, los golpistas, los terroristas, vimos al otro candidato, que era el títere de la ultraderecha. Ya habían pagado, habían comprado a la gente humilde de los barrios, para que gente, muchachos, humildes, drogadictos, salieran a provocar destrozos. A destruir alcaldías, a destruir puestos de salud. El ejército, el ejército, la policía, pues, actuando con prudencia. Y ellos, disparando también contra la policía porque tienen armas. Entonces, mataron policías, hirieron como 27 policías. Ese comportamiento refleja que ya el plan estaba muy bien organizado, que parte del plan era una cantidad de gobiernos latinoamericanos y que deberá lanzarse todos contra los resultados electorales. Y calificando ya ellos, que las elecciones no hayan sido correctas. Es decir, ¿quién los había nombrado jueces electorales para decir qué elección es correcta y qué elección no es correcta? Esos pochinchos los vimos continuamente, no solamente en América Latina, sino en Europa también. También, es decir, se pone al frente el más grande demócrata, los Estados Unidos de Norteamérica. Y no hay que caminar muy largo para darse cuenta que son unos fariseos a elecciones, a buscar cómo reelegirse. El señor Donald Trump, racista, enemigo de las mujeres, enemigo de los latinoamericanos, enemigo de todo lo que huela a indígenas. Racista, racista, talamérica, y lo dice tranquilamente, e insulta públicamente a las mujeres. Y entonces el tipo no ha dejado de echar fuego desde ese momento, de vomitar fuego, odio. Ejercen la violencia en cada elección. Y ahora aparecen como mansas palomas. Simplemente, el yanqui dijo, hay que darle el golpe a la revolución bolivariana. Porque si no, el yanqui les dice, si no se suman ustedes a darle el golpe a la revolución bolivariana, vendrán las sanciones en contra de ustedes. Los amenazan así, tranquilamente los amenazan. Estamos frente a lo que es un atropello, un irrespeto a un pueblo heroico, el pueblo de Bolívar, el pueblo de Chávez, el pueblo del presidente Nicolás Maduro. Que ellos van a acatar, y están acatando lo que decidió el Consejo Supremo Electoral de Venezuela. Porque ahí, no puede decir el Consejo Electoral de los Estados Unidos, ni el Consejo Electoral de ningún país latinoamericano. ¿Desde cuándo? Los ticos son, los gobernantes ticos son, el Consejo Electoral de América Latina. ¿Desde cuándo? Nadie le ha dejado ese poder. Que nos robaron, que nos robaron el Guaracast. Eso es cierto. Nos robaron el Guaracast. Que nos querían robar el río de San Juan. También es cierto. Desgraciadamente, les decía, Vemos cómo se han lanzado gobernantes latinoamericanos a tratar de destruir la soberanía del pueblo venezolano. A tratar de hundirla, destruirla, dar el golpe, y poner entonces ahí a un títere del imperio y de los imperialistas de la tierra. Pero, estamos seguros que ese es un pueblo valiente. El pueblo que rescató a Chávez cuando ya lo tenían prisionero. El pueblo de Bolívar y el pueblo de Nicolás Maduro, que ha sabido librar la batalla en medio de un bloqueo terrible. Y les han robado los yanquis, los ingleses, les han robado a Venezuela miles de millones de dólares. Se lo han robado, así tranquilamente. ¿Por qué? Porque ahí tenemos un estado, los estados imperialistas, tienen prácticas gángsteriles. Manejan todos estos temas como gángsteres. Y cuando hay la oportunidad de robarle a un pueblo, su riqueza se la roban. Y no pasa nada. No hay organismo de Naciones Unidas que condene el hecho. Como también no hay organismo de Naciones Unidas que diga que se tiene que respetar lo que decidió el pueblo venezolano. Que se tiene que respetar lo que informó el Consejo Supremo Electoral de Venezuela. Y no que viene Naciones Unidas también con el mismo discurso. Porque Naciones Unidas, su jefatura, no es más que un instrumento de los imperialistas de la tierra. Comenta y síguenos como Mágico TV.